¡Suscríbete al canal! Sofía, muchísimas gracias, quiere decir que tú siniste todo el video No, seguramente los demás también, pero bueno, ella fue la única que me pidió cierta habitación Como yo lo dije en el video Entonces, decidí hacerle la habitación a este pequeñito Es un niño de Chelsea Me parece que él es Lotto Pero, escogí esta porque Lotto se parece mucho a Christopher Robin Vean, es como muy parecido Obviamente él es idéntico, no es él Pero, decidí que lo voy a hacer con él Porque pues es parecido a Christopher Robin como en el libro de Winnie Pooh Así que bueno, pues sin más ni más Vamos a empezar y les voy a mostrar algunas de las cosas que voy a estar utilizando Lo primordial va a ser una caja Tengo una caja aquí, ahorita les voy a mostrar qué voy a hacer con esta caja Tengo, por ejemplo, cosas para decorar Tengo telas Tengo pegamento de barra Pegamento de silicona caliente Tengo cosas para decorar Tengo calcomonías Tengo hojitas Tengo brillitos Variedad de cosas Plumones, pintura Cualquier cosa que yo tenga Que ustedes no tengan Pueden reemplazarla Siempre les digo Así que bueno, pues sin más ni más Vamos a empezar Conforme vayan viendo el video Van a ver exactamente qué voy a utilizar Y como les digo, si no tienes una cosa que yo tenga Puedes reemplazarla Y bueno, pues empecemos Y bueno, como en otro video ya les he comentado O en varios videos Les voy a mostrar que Nada, les muestro la caja Sí, para que la vean Pero voy a hacer esto Ya este paso lo tengo en otro video Así que si quieren ver exactamente el proceso Les dejaré en la caja de información El link de otro video Para que vean el comienzo Pero sí, básicamente agarré una caja Voy a dejar dos lados Básicamente corté la mitad de la caja O no les dejé dos lados Y la parte de abajo Lo que es esto Lo voy a estar cortando Que aquí tengo ya mis dos piezas Básicamente este es este Este es esta Lo voy a quitar esta Y ya va a quedar así Entonces al hacer eso Ya me quedan tres lados O me queda este lado Este lado y este lado Simplemente lo pego con cinta Ya que lo tengo así Simplemente con mi pegamento de barra Y con cinta Básicamente voy a poner papel decorativo Y corto los excesos Para tener la habitación Así que bueno Ese paso yo ya la tengo Tengo Les muestro Para que se vea así como Muy súper natural la habitación Y para eso voy a estar Utilizando cartón Papel de construcción Algunos marcadores En tonalidades Cafés Y también Mi pegamento de silicona caliente Para pegar todo Y bueno Voy a empezar por agarrar el cartón Y voy a cortar un pedazo Porque ya que la caja Obviamente no es tan grande Pues lo voy a cortar la mitad Del cartón que tenía Este muy grande Lo voy a empezar a arrugar Simplemente lo voy a arrugar todo Después voy a cortar Así como unas tipo Como pedazos En la parte de abajo Para hacerlo ver Como que si son Las raíces Y ya después voy a entrar Con el papel de construcción Cubriendo todo Y finalizando Lo voy a estar pegando Igual con silicona caliente Y agregaré Diferentes tonalidades De marcadores en café Para hacer ver Como que si fuera El árbol Entonces bueno Aquí van a ver Todo el procedimiento Y bueno Aquí voy a tomar Mi papel de construcción Y como yo tenía Este papel Que no es tan oscuro Decidí usarlo De otra manera Porque no tenía café Más oscuro Como les digo Entonces Estoy haciendo así Como puras líneas En tonalidad de café Con mi marcador Nada más para hacer Ver Como si fueran Las líneas Del árbol O el bark Que le dicen La parte de afuera Del árbol Y lo voy a hacer Por los dos lados Porque como voy a estar Engarrañando el papel Es posible que se vea La parte de atrás Entonces simplemente Voy a hacer así Líneas Nada perfecto Nada más Este como Así que rayadero Pero eso va a hacer Pero eso va a hacerlo Ver más Como un Como lo que sería El tronco De un árbol Ok Ya que tengo Todos los papeles Así Ahora voy a estar Agarrando Lo que es La base Que es el cartón Un poquito más Duro Que pegué Al inicio Ese como Conito Y simplemente Voy a estar pegando El papel En diferentes áreas Para hacerlo ver Como el tronco Del árbol Y bueno Voy a ir Haciendo Así como Que todos Los troncos Y voy a estar Ahora sí Que pegando Todo contra La parte de atrás La parte de abajo Y agregando Papelitos Donde sienta Que hacen Falta Y listo Ya que tengo El árbol pegado Ahora voy a agarrar Un pasca Que es como Un tipo marcador Y voy a estar Haciendo como Manchitas En todo el árbol Con este tono Y con otro Más oscuro Nada perfecto Nada más Haciendo como Manchas Para hacerlo Ver más real Y listo Ahí quedó La base Del árbol Ya Esto lo voy a dejar Así Voy a trabajar En la cama Y luego regreso Con lo demás Que voy a hacer Porque le quiero Poner hojas Pero no quiero Que me Ahora sí Que me tapen El área De la cama Entonces bueno Voy a hacer Primero la cama Y luego Ya volvemos Con lo demás Lo voy a hacer Muy sencilla De madera Tengo aquí Ya cortado Estas fueron Las tapas Que sobraron De la caja De la parte De arriba Y bueno Ya tengo aquí Las dimensiones Esto Voy a hacer Un roperito También Pero por lo pronto El área De la cama Aquí tengo ya Lo que voy a utilizar Y les muestro Voy a cortar Acá Para que vean Esta parte Es del perfecho Esto lo voy a poner A un lado Por ahorita Pero acá Tengo ya Esto listo Aquí tengo La cama Que va a ser De seis O es Seis de largo Por cuatro Y luego Esto es Cuatro De lado a lado Cuatro de lado a lado Y de aquí Para arriba Va a ser cuatro Y tres Así que voy a cortar Estas partes Y luego Las voy a forrar En papel Bueno aquí Tengo ya Las tres piezas Eso simplemente Lo voy a pegar Tengo aquí Lo que es La parte De los respaldos Y esta es La parte De en medio Este como no se va a ver Decidí usarlo así Y aparte combina Con el árbol Entonces bueno Simplemente Los voy a pegar así Y ya Va a quedar lindo Y listo Ahí quedo ya Muy sencilla Ahora voy a agarrar Un pedazo de tela Que en esta ocasión Voy a reciclar Este que es como Una ropita de bebé Era de mi muñeca Lilani Ya no la voy a ocupar Entonces Decidí utilizar esto Como tela Porque pues como Este tema de Winnie Dije Está perfecto Entonces voy a cortar Un pedazo de tela Y eso va a ser La sobrecama Para este Ahora tengo aquí Para el ropero Originalmente Iba a hacerlo De dos y medio Pero decidí Que iba a ser Muy gancho Entonces Lo voy a hacer De dos Y aquí ya tengo Mis marcas Donde voy a hacer Los dedos Entonces bueno Va a ser Voy a cortarlo Así Y ya tengo Las marcas arriba Entonces Va a ser Van a ser De dos pulgadas Ok Sobre este Va a ser El frente Estos van a ser Los lados Y esta va a ser La parte de arriba Y esto igual Lo voy a cubrir Con papel decorativo De la misma manera Que hice para la cama Ok So aquí tengo ya Las piezas Tengo la pieza grande Tengo los dos Para los dos lados Y tengo la parte de arriba Eso lo voy a estar Pegando con silicón Y agarré Un pedacito De ese que sobrante Agarré un pedacito Así Y también lo cubrí Por la parte de arriba Y bueno Este ahorita van a ver Para que lo voy a ocupar Pero se lo voy a dejar A un lado Por el momento Aquí tengo ya este Ahora lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Washi Y voy a hacer Una línea Así Para que parezcan Puertas Y una En la parte de abajo De esta manera Para que parezca Un cajón Y eso me lo voy a hacer Con cinta Algo muy sencillo Y voy a poner Unos brillitos Para que parezcan Botones Y como estoy Utilizando Washi Washi tape Y no pega Muy muy fuerte Entonces para que no se me vayan Despegar Estoy utilizando Pegamento de barra Para ayudarme Y listo Ahí quedo ya Y le puse este Para que se viera Como que le dice Ahora Y bueno Si recordarán Este pedacito Que habíamos guardado Este va a ser Un columpio Un columpio Pero más bien Como tipo silla Bueno Voy a poner Listón de este Y simplemente Lo voy a pegar En la parte de abajo Y luego lo voy a pegar A la pared Haciendo parecer Como que está colgando Al lado Como verán Ya tengo aquí Pegado Los listones Puse dos listones Ahora voy a poner Un poquito de pegamento Y voy a poner Un cartoncito Nada más Para que no se me vaya A despegar No se va a ver Así que bueno Realmente no importa Pero más que nada Para que no se despegue Y bueno Así va a quedar Y ahora Los listones estos Los voy a pegar Hacia las esquinas Voy a hacer De la manera Que voy a hacer Que se queden Es que voy a poner En las esquinitas Un poquito de pegamento Y dejarlo hacia acá En las esquinas Para que cuando lo levante Quede así Y este va a ser Como un columpio Pero va a ser Más bien Como un asiento Entonces lo que voy a hacer Es que voy a pegar Esto Aquí Para que no se vaya A estar moviendo Y eso nada más Les digo Si es como un columpio Pero lo voy a hacer Más bien Como si fuera un asiento Vaya Entonces lo voy a pegar Por aquí Y bueno Ya que esté pegado Voy a subir Los hilos Hacia arriba Y los voy a estar Pegando Y ya queda Como si fuera Un columpio Pero en realidad Es un asiento Ok Ahora lo que voy a hacer Es que voy a estar Poniendo hojas En el árbol Y si No me vayan a decir Las hojas no son iguales Porque les digo Desde ya Que tengo hojas De diferentes Más que nada Quiero que se vea Que es un árbol Con hojas verdes Entonces si Tengo de diferentes hojas Como les digo Voy a usar lo que tengo en casa Así que bueno Pues vamos a pegar Las hojas en el árbol Las hojas aquí Nada más para hacerlo Ver como más bonito Entonces bueno Voy a poner unas hojas Aquí en la cama Nada más como Decoración Decidí hacer unas repisitas Y bueno Pues simplemente Es cartón forrado Como podrán ver Hice esa Y hice estas chiquitas Esta era así plana La doblé así Y para poderla pegar De los lados Porque está Súper delgadita Entonces bueno Voy a estar poniendo Unas repisitas Y eso es para poner Y bueno Decidí poner un pedacito De twine Juntando La parte de arriba Y en la parte de abajo De estas repisitas Nada más como decoración Y pues creo que quedó lindo Ok, yo voy a hacer unos cuadritos Y con eso básicamente Voy a hacer Un cuadrito así Y luego voy a hacer Otro más grande Y los voy a pegar Para que sean Los colores como de Winnie Pooh Y simplemente voy a pegar Una calcomonía Encima Así Y así tenemos Unos cuadritos Súper fáciles Así quedó Esta habitación La verdad Me gustó Muchísimo Me encantó Como quedó El árbol Y como vieron Lo hice Con puro papel Y con hojas Recicladas De algunas plantas Que ya tenía En casa Usé Algunos Umsums Que tengo Algunas figuritas Tengo A Eeyore A Tigger Como les digo Para la cama Reciclé Una Una ropita Puse Un wagon Porque ya ven Que Christopher Robin Siempre tiene su wagon Para cargar sus muñecos El ropero Lo hice diferente Como normalmente Lo hago Está muy sencillo Pero me gustó Como quedó Y pues me puse Una plantita Ahí Que esa la encontré En el Donner Tree Y hace tiempo Pero ahí las tienen Puse acá Este Tigger En realidad Es un borrador Y bueno Pues lo puse Ahí de adorno Puse No quise poner Arrepicitas Estas Así Solas Entonces decidí Ponerles un hilito Para que combinaran Con el columpio El asiento Columpio Porque en realidad Como vieron Es un asiento Y bueno Pues acá nada más Puse unos detallitos Puse un peluche Aunque no es con tema De Winnie Pooh Pero siento que Se ve lindo Combina con el Con el borrador Combina con las calcomonías Con un poco de azul De Eeyore Y bueno Aparte Pues es un niño Entonces pues tiene Diferentes juguetes En su habitación Pero me encantó Esta habitación Creo que quedó Muy bonita Y pues sí Si tienen alguna idea De alguna otra habitación Que quieran que haga Déjenme saber en los comentarios Y yo con mucho gusto Lo haré La verdad es que me divierto Mucho hacer estas Tiene mucho que no hacía Este Hasta que hice Una de Lilo Y bueno Ahora ya hice otra A petición de Sofía Muchas Muchas gracias Por pedirla Y pues aquí está Así quedó Espero que te haya gustado Espero que les haya gustado Todos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Qué fue el detalle Que más les gustó De esta habitación Y sobre todo Déjenme saber Qué habitación Les gustaría Que hiciera Próximamente La verdad es que Quiero seguir haciéndolas Y pero Me encantaría saber Qué les gustaría ver Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!